hola chicas cómo están bueno hoy les traigo se acuerdan las aletas que hicimos en el otro día de colores en forma de hexágono pues mire un comentario de una chica que quería que les hiciera en color negro nada más tres líneas doradas entonces les voy a dejar el vídeo estos son un poco más chiquitos no tan será como unas dos dos hileras antes de terminar más o menos los hice y éste les eche el resistor entonces espero les gusten los materiales voy a usar la marca está miyuki los compro en hobby lobby son 11-0 el negro ya pues aquí está todo el negro entonces van a ser estos dos colores ustedes pueden usar el que ustedes quieran el hilo voy a usar este de cristal color cristal a necesitar perdón un cortador quemador de hilo 2 sopitos listo no voy a usar de color dorado la aguja número 12 es la que estoy usando ahorita yo usé pegamento ya hice el primero donde vamos a ir a el que va por atrás lo pegué para que no quedara así flojo entonces éste está pegado éste también lo pegué entonces ya hice la mitad ahorita que empiece el otro les voy a decir dónde vamos a parar para que sea lo de atrás y después vamos a volver a empezar para hacer lo de enfrente entonces yo ya voy a hacerlo de enfrente ahorita les voy a decir dónde vamos a parar y ustedes vuelven a empezar y le voy a seguir yo hasta dónde dónde es que vamos a hacerlo de enfrente entonces vamos a empezar tomando 3 ostacillas color doradas ya saben nos vamos a llevar casi al final del hilo para hacer 3 nuditos me voy a ayudar con la pinza para tocarle aquí el hilo porque siempre que lo aprieto con el dedo miren no sé si miren que traigo todo así es por por el hilo donde le jalo a veces todo cortado se corta y luego con con el antibacterial yo soy alérgica alérgica perdón al alcohol a todas las cosas del cloro y todo traigo mis manos todas veas de tanto que uso el antibacterial cada y voy a la tienda la lavadera de vasijas creo que todos tenemos eso verdad no vamos muchas vasijas y me hace daño todo eso el cloro entonces estoy usando esos líquidos por lo trago todas mis mis deditos feitos pero bueno ya hicimos el nudo los tres nuditos déjenme apretar un poquito más ahí está y pues ya saben nos van a quedar así como un triangulito ahí está ahora déjenme acercar la cámara y ya saben cómo empezamos va a ser igual que el otro vamos a empezarlo déjenme correr un poquito para acá ahí está queda en medio el hilo vamos a empezar tomando un negro un negro y un dorado y lo vamos a pasar por el primer mi yuki la primera del hit délica tomamos otro color negro y todo lado pasamos por esta por la que sigue vamos a acomodar que quede bien vamos a cortar ahorita nos acomodamos vamos a la otra una negra y una dorada y lo vamos a pasar por esto y por la color negro vamos a subir al siguiente paso este ya lo terminamos vamos a apretar bien para que se acomoden estos y nos tiene que quedar así dejen que se acomode chicas como quiero ahorita que vayamos acomodando las délicas se van a acomodar entonces no se se preocupe ahí está dejen estos así así ok ahora vamos a seguir la próxima vuelta vamos a tomar una dorada y la vamos a meter por esta dorada ahora tomamos una negra y la pasamos por la negra tomamos una dorada y la vamos a pasar y la vamos a pasar por la dorada tomamos una negra y la pasamos por esta negra y la vamos a pasar por la negra y la vamos a pasar por la negra y la vamos a subir y la vamos a subir la dorada ya terminamos esta vuelta y la vamos a pasar por la negra la vamos a hacer por la negra ahora vamos a tomar vamos ahora a tomar dos color negro y lo vamos a pasar por este color negro esta vuelta vamos a ir poniendo de dos en dos ahora tomamos una negra y una dorada y la pasamos por la dorada ahora tomamos una negra y una dorada y la pasamos por la dorada nos pueden hacer también en color blanco chicos con la en vez de dorado lo pueden hacer color negro 2 estamos por la negra vamos a tomar una negra y una dorada y lo vamos a pasar por la dorada y la negra y ya terminamos esta vuelta y así nos queda esta vuelta todavía no se nota mucho es un hexágono pero ya cuando vaya creciendo se va a ir notando entonces ahora vamos a poner una en cada huequito no tomó la negra y pasamos por aquí por la negra tomamos otra color negro y nos vamos a pasar por este color negro tomamos una dorada y la vamos a pasar por estos dos de negro por esta dorada tomamos una negra y la pasamos por esta negra y nos va a pasar por esta otra negra y la pasamos por esta Digo negra, perdón Otra negra La pasamos por esta Cortamos Tomamos una dorada Y la pasamos Por la dorada Que toca Tomamos una negra Y la pasamos Por esta negra Si voy muy rápido, pausen el video por favor Una negra Y la pasamos Por aquí por el medio Otro con negra La pasamos por esta por el medio A ver Déjenme ver si va aquí Espérame Si va por ahí Por esta negra Es que vino mi hija Y me desconcentró toda Necesitan cerrarme Para que nadie venga Y me interrumpa Porque me desconcentro Una dorada Y va aquí En medio Aquí Donde sigue Aquí 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 A ver Ahí está Seguirá una negra Y ya es la última Y la vamos a pasar Y la vamos a pasar Por esta negra Y por la negra Que está arriba Por esta Y por estas dos ¿Ok? Entonces tienen que encontrar El ladito Porque así está Un poco apretado Por estas dos Entonces ya terminamos Esta vuelta Ahí se va formando Un poquito El hexágono Déjenme petarle un poquito Para que se acomode Entonces Ahora Vamos A tomar Una negra Y pasamos Por esta Negra Toda esta vuelta Va a ser Nada más De una Vamos a ir Rellenando Los Huequitos Pero bien Vamos a ir agrandando Una Una dorada Pasamos por la dorada Una negra Y pasamos Por la de color negro Otra negra Y pasamos Por esta negra Déjenme quitar este de aquí ¿Ok? Otro color negro Pasamos por la negra Que sigue Una color Dorada Y la pasamos Por la delica Dorada Una color negro Pasamos por esta Otra de color negro Y la pasamos La pasamos La siguiente enero Dejenme Agarro este Otra de color negro La pasamos Por esta Una dorada La pasamos Por la dorada Y la pasamos Y la pasamos Por la negra Que corresponde Otra negra Y la pasamos Por la negra Y la pasamos Por la negra Otra negra Y la pasamos Ahí está Aquí cerramos Y nos va quedando Así Ay Está vivo Ahora vamos a tomar Déjenme apretar Un poquito Aquí ir apretando Para que se vaya Doblando un poquito Ahora vamos a tomar Una dorada Y la vamos a pasar Por esta dorada Así que Ahora vamos a tomar Dos negras Y la vamos a pasar Por esta negra Tomamos una dorada De una negra Perdón Y la pasamos Por la negra Que sigue Luego tomamos Dos negras Y la pasamos Por esta De color negro Vamos a ir poniendo Una Y luego dos Ok Una y dos Aquí toca una En esta dorada Toca una dorada Pues tomamos Dos negras Y las pasamos Por esta negra Después tomamos Una negra Pusimos aquí dos Toca una La pasamos Por esta Tomamos Dos negras La pasamos Por esta Tomamos Una dorada La pasamos Por la dorada Tomamos Dos negras Y la vamos a ir rellenando De huequitos Ok Tomamos otra negra Y la vamos a pasar Por la negra Y la dorada Y aquí Ya cerramos Otra vuelta Bueno Esta vuelta Va a ser Uno En cada huequito Entonces Tomamos Tomamos Uno Negro Y lo vamos a pasar Por este Otro Uno Vamos a pasar Vamos a pasar Por el medio De los dos Que pusimos La vuelta Pasada Uno Negro Y pasamos Por el siguiente Negro Toda la vuelta Va a ser de uno Chicas Donde vayan Donde están los dos Vamos a meter Vamos a meter Y medio Ok Uno negro Uno negro Vamos a seguir Uno dorado Vamos a pasar Por este Tomamos Uno negro Y lo pasamos Por este Color negro Otro Otro negro Lo pasamos Por lo que sigue Otro de color negro Y lo pasamos Por lo que sigue Otro negro Lo pasamos Por esta Otro Sigue Esto Sigue Una dorada La pasamos Por la dorada Sigue Una negra Y lo pasamos Por esto De color negro Tomamos Otro negro Lo pasamos Por esto Uno negro Por lo que sigue Uno negro Lo pasamos Por esta Una negra Lo pasamos Por lo que sigue Mira Vamos a ir acomodando Donde van dos Ponemos uno En medio Ok No tiene Pérdida Ahí creo que Me pasé Uno Espera Me pasen Además Déjeme Regreso Para salir Una dorada Lo pasamos Por la dorada Y por la negra Y cerramos Vuelta En esta Ok En la siguiente Vuelta Vamos a hacer Vamos a poner Vamos a tomar Una negra Y pasamos Por la siguiente Negra Ahora Vamos a tomar Dos Negras Y vamos a pasar Por La siguiente Negra Tomamos Una negra La pasamos Por La siguiente Vamos a ir pasando Por todas Estas Que están Sobresaliendo Ok Tomamos Otra negra La pasamos Por la que sigue Tomamos Dos Es una negra Y una dorada Y la pasamos Por la dorada Volvamos a tomar Una negra La pasamos Por la siguiente Negra Tomamos Otra negra Y la pasamos Por la Siguiente Aquí sigue Dos Negras Y la pasamos Por la siguiente Negra Tomamos Una negra Y la pasamos Por la que sigue Tomamos Otra negra La pasamos Por la siguiente Tomamos Una negra Y una dorada Y la pasamos Por la dorada Y la pasamos Vamos a acomodar Aquí Porque ahorita va a ir aquí Una y media Entonces hay que acomodar Una negra Y la pasamos Por la siguiente Negra Tomamos Otra negra La pasamos Por esta negra De la esquina Después De las negritas Que ponemos Aquí en la esquina Mira Esta es una esquinita Del hexágono Y aquí Tocan dos Dos negras Acomodamos Luego ponemos Una Dos De una En una Una negra Rellenamos Este hueco Rellenamos Este De esta esquina Y tocan Dos Ahora Que va a ser Una negra Y una dorada Y Pasamos Por la dorada Tomamos Una negra Y la vamos A pasar Por esta negra Y la que sigue Por estas dos Aquí está Una Dos Negras Estas Aquí Cerramos Otra vuelta Ahí está Ya tomo Casi Casi En la forma Del hexágono Creo Que Esta Ya llegamos A ver No Una vuelta Más Y ya Van a parar Para Hacer Lo de atrás Vamos a dar La próxima vuelta Va a ser Todas Creo que Todas son Si Una Todas Van a ser De una Vamos a ir Rellenando Huequitos Toda esta vuelta Tomamos Una negra Y pasamos Por la primera De las dos Que pusimos Tomamos Otra negra Y pasamos Por la que sigue Sale volando Por aquí Por el medio Tomamos Otra negra Y la pasamos Por la siguiente Otra La pasamos Por la que sigue Otra negra Y la pasamos Por la primera Negra De las dos Que pusimos Una dorada La pasamos Por la dorada Una negra La pasamos Por esta negra Apretamos Bien chicas Para que se acomode Otra negra La pasamos Por la que sigue Una negra La pasamos Por la primera De las dos Que pusimos En la vuelta Pasada Otra negra La pasamos Por la siguiente Como damos Miren Ahí en medio Otra negra Y la pasamos Y la pasamos Otra negra Y la pasamos Una negra Y la pasamos Por la primera De las dos Una dorada Y la pasamos Por la siguiente Ya vamos a cerrar Vuelta Aquí chicas A ver No Todavía está Hasta acá Sigamos Todavía nos falta Una negra Ya quiero terminar Y la pasamos Por esta Acomodamos Otra negra Otra negra La pasamos Por esta negra Esta negra Por aquí Una negra Por aquí Hasta acá Vamos a cerrar Vuelta Ahí se nota Acomodamos Una negra Y va Aquí Digamos Bien Que se acomode Ahí está Tomamos Una negra Y va Aquí Ya me lo terminamos Esta La pasamos Por la primera Negra De las dos Que pusimos Aquí toca Una dorada Y la vamos a pasar Por la dorada Acomodamos Sigue una color Negro La pasamos Por esta negra Acomodamos Aquí ya vamos a cerrar La vuelta Miren aquí se nota Se fijan Que queda Así Entonces vamos a pasar Por esta Que está aquí abajo Y por la de arriba Por estas dos Y aquí ya cerramos La vuelta Y ya Esta Es una parte De atrás Hasta aquí dejamos De hacer Esto Que esto viene siendo La parte de atrás Tírenme bien Para que se acomode Ahí está Si checamos El tamaño Déjenme Hacer la cámara Para abajo Ahí está Ahí Miren Si checamos El tamaño Ya es el mismo Ahí está Entonces Hasta aquí Dejen de hacer Ustedes Esto Esta Ya me enredé Hasta esta vuelta Ya paramos Que esto es Lo de atrás Entonces Vuelvan a regresar El video Hasta el principio Vuelvanlo a empezar Yo lo voy a pausar Y voy a A seguir Lo voy a pausar Pausen ustedes También el video Lo siguen Ya cuando lleguen Aquí En la segunda O sea Esta es la primera En la segunda Que vayan a hacer Ya le vamos a seguir Que aquí van a tocar También todas Van a ser De una La última Creo que es esta La que sigue Es una vuelta más Y ya Va a quedar Este de enfrente Entonces Vuelvan a empezar Regresen el video Y vuelvan a empezar La segunda parte Y ahorita Yo ya de aquí Le voy a seguir explicando Bueno pues ahora Vamos a seguir Este ya Es el segundo Espero que ya lo hayan hecho Entonces vamos a seguir Con una vuelta más Todas Vamos a poner Una nada más En cada En cada huequito Vamos a rellenar Todas Va a ser una Entonces empezamos Con una negra Otra De color negro Esta ya va a ser La segunda Para cerrar Ahorita Tomamos Otra De color negro Pasamos Otra Y una de color Dorada La pasamos Por aquí Color negro Por esta Otra de color negro Otra de color negro Pasamos Por esta esquina Todas van a ser Esta vuelta Es una Ok En todos los huequitos Vamos a ir rellenando Los huequitos Sigue aquí Una dorada Va aquí Seguimos con una negra Otra negra Otra Otra Negra Otra Otra Negra la dorada sigue si voy muy rápido pausa en el video chicas pero no tiene pierde solo tiene que ir a seguir tapando huequitos y aquí ya vamos a terminar esta vuelta que creo y estoy segura que ya es la aquí vamos a pasar por ésta y por ésta de arriba si pueden nada más pasar por una está bien pasen primero por ésta por la de abajo y luego vamos a pasar por ésta de arriba y aquí ya se termina esta vuelta, dejen checo si ya es del mismo tamaño si entonces ya que estamos aquí es una vuelta más de donde les dije que ahí pararan para que que era la primera vuelta en la primera ahí el primer hexágono perdón de la parte trasera entonces espero que le hagan cuando dejen cuando hagan este péguenle el topito para que mientras que hacen este el resistor se va secando y así no tengan problemas entonces ya que estamos en una vuelta más que hayamos hecho de la segunda el segundo hexágono vamos a buscar el lado que corresponde que creo estoy segura que es este entonces vamos a pasar pues este hilito para este lado para que sea este el derecho entonces vamos a buscar dejenme buscar el huequito por donde pasarlo a ver aquí tengo un palillo vamos a pasarlo para este lado para que este sea el derecho y esto al revés aquí está ya que estamos aquí déjenme con el quemador vamos a cortar un pedacito nada más para que ahí está ahora vamos a juntar los dos pedazos ya me enredé vamos a juntar los dos pedazos ya está aquí ya terminamos ya tenemos pegado el topito aquí lo pegué lo metí por el medio de los tres listos buscamos el lado que es miren aquí está el lado entonces ahora vamos a ir pasando en zig zag por todo perdón por mover la cámara chicas en zig zag por todos los délicas ahí está déjenme estamos ubicadas déjenme acercar la cámara para que un pedacito de resistor para que miren bien ok entonces estamos aquí saliendo aquí está la puntita entonces vamos a pasar por este primero por esta délica que está aquí la pasamos ahora pasamos por esta que está de este lado vamos a ir cosiendo pasando en forma de zig zag ahora toca por esta que está aquí teniendo cuidado aquí por esto ahorita lo apretamos aquí no se preocupen pues vamos por este que sobresale aquí por esta que sobresale acá ustedes lo van a ir viendo chicas ahorita esto encandela mucho el color negro estoy batallando un poquito con el color negro pero ustedes van a ir viendo cuando ya las estén haciendo van a pasar por todas las que sobresalen una de cada lado ok toca por esta toca por la dorada después toca por esta dorada y si pueden ir apretando estaría bien ahí está ya se acomodaron ok entonces vamos a seguir déjenme seguimos pasando paso por la dorada toca por esta negra que está aquí en frente toca por esto aquí toca por esta que está acá esta lo quise hacer todo completo con ustedes para que no se vayan a equivocar aparte es el mismo que hicimos de colores nada más que esto si se van a dar cuenta que es un poco más chico lo hice un poco más chico ya menos llegamos a la punta por esta después por esta que sobresale aquí después por este chicas perdónenme porque me salí de cuadro no estoy viendo en la cámara mis manos entonces no sé que no sabía que estabas fuera de cuadro pero ustedes saben ya por dónde vamos pasando ustedes tienen que irlo viendo chico y por esto y así nos vamos a ir todo pues cuando terminemos con este hilo le damos otra vuelta con el otro hilo de la parte de abajo otro hilo que sobró que dejamos ahí para que quede bien apretado cuidado que no se les enrede porque estamos aquí vamos a apretar ya está se juntaron otra vez entonces seguimos ya me lo terminamos aquí está el otro hilo entonces sigue en la dorada sigue esta negra después sigue esta después sigue esta con el negro esto aquí se está aflojando porque necesito apretarle al hilo de la otra parte ok el chiste es que vayamos uniendo y luego ahorita apretamos todo en forma de chiste esto aquí ahorita apretamos cuando lleguemos a esta parte esto y voy a apretar y ahí se apretó voy a apretar esto porque si aflojó entonces voy a apretar esto para este lado ahí está vuelvo a apretar ya se va acomodando entonces seguimos a terminar el pedacito que nos falta sigue esto estamos aquí sigue esto de frente aquí 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 y aquí ya vamos a hacerle lo que por esto de frente ahorita apretamos y por esto y aquí ya terminamos coser todo toda la vuelta ahorita voy a apretar voy a dar una vuelta con el otro hilo voy a apretar voy a perder este hilo tantito para acá para abajo y lo voy a cortar después con este hilo voy a dar otra vez otra vuelta si ustedes quieren hacer lo mismo pueden hacerlo si no nada más asegúrense que lo cierren bien para que no no se les vaya a descoser así quedan ahí está espero les gusten ahí están del mismo tamaño y pues aquí les voy a dejar el video chicas si lo quieren hacer de otro color lo pueden hacer y pues muchas gracias por todo chicas por los comentarios por sus likes por suscribirse por ver mis videos por pedirme videos y nos vemos en otro próximo video que sigan teniendo bonito resto del día hasta luego bendiciones